¿Quién eres tú? Que en nuestras vidas te has metido y nuestras almas corroídos. ¿Quién eres tú? La que se interpone en nuestras vidas sabiendo que están comprometidas. Es una intrusa que más tarde le irá a amar. ¿Quién eres tú? Que a pesar de todo te he querido sabiendo que estoy comprometido. ¿Quién eres tú? Oh, 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 oh. En este sitio no hay lugar a tres. Es el que piensa que es normal. El que está arriba juzgará tu maldad. ¿Quién eres tú? Intrusa. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo seguir. Intrusa. No te interponcas más y haz lo que quieras. Intrusa. Intrusa. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me he querido? ¿Por qué me he creído? ¿Quién eres tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!